y que más me jines otra vez con ustedes ronel y se termino la navidad olvidemos los villancicos y concentremos en el En Ecuador es típico y un clásico vestirse de las viudas en fin de año Por esa razón hoy te vamos a enseñar a que te conviertas en una viuda profesional Con la licenciada con 6 años de experiencia, 3 medallas olímpicas y 2 superpoderes Ella es... Yo misma, pero puesta la mariconada Otro de los pasos más importantes es conseguirte una peluca Bueno, en mi caso solo puedo hacer esto nomás Y si ya se queda como un pelo largo Puta, madre, madre Con eso ya puedes convertirte en toda una diva Pero si tú no tienes pelo largo como yo Tú puedes ir a cualquier mercado por ahí por Rambato y puedes conseguir ahora en estas fechas Full de pelucas por ahí Y si te sientes tabla como tus amigas, no te preocupes que para todo hay solución Miren, estas cosas menos conseguidas y ahí estaban botadas Y solo es cuestión de meterlos aquí Meter el otro acá Con esto ya puedes tener unos melones y decir Hashtag, no soy tabla Otro de los pasos importantes es el maquillaje Te puedes conseguir un tip de maquillaje Bueno, lo más necesario es un... ¿Cómo se llama esto? Rizador Un rizador Un rizador Un pinta pestañas Un rímel Y pintalabios Maquillaje ya mismo me traen así que eso también es importante Con todos estos materiales ya puedes entrar en YouTube Poner Yuya Y ver sus tips de maquillaje Con eso ya vas a quedar una reina del año viejo ¡No me parece! ¡Hola, muy fresco! ¡Ese era el día de hoy! ¡Yo soy Yuya Oya! ¡Oya! Veinte minutos después ¡Tarán! Estos son los resultados con un tutorial perfecto de la Yuya Bueno, creo que no me funcionó bien Así que voy a llamar a alguien profesional para que me pinte Cierto, cierto, se me olvidaba algo muy importante Conseguir más viudas Aquí entran mis panas medio maricones Así que ¡Llevan las viudas! Lo siguiente para ser una viuda profesional es aprender el arte de la seducción Y ahí es donde entro yo Así que chicas, que no tengan novio y anden solas Tomen papel y lápiz porque hoy van a aprender a seducir a un hombre Lo primero que debes hacer es preparar el terreno ¿Qué estás haciendo? Preparando el terreno No, de eso no se trataba la cosa O sea, mejor pasemos a otro punto Que es caminar sensualmente Observa, seis años de experiencia Tienes que sacar tu nabla Si no quieres saca, pude Ya, intentes Ya está bien Lo que falta es un poquito más de sensualidad Y con eso ya estás ¡Que venga el otro estudiante! Verás Tú ya sabes caminar muy bien Así que eso no te vamos a enseñar En lo que te vamos a preparar es En la boca Y en el cabello Tienes que jugar con la boca Tienes que hacer así, ven Guiña el ojo Mírala fijamente y dile Papi Papi, ven acá O sea, yo sé que es chistoso, pero Es que sí, papi De ahí el pelo, te lo haces así Así Hace eso ahorita ¡Me comió una sal, chifo! Uno de los pasos fundamentales en el arte de la selección Es el coqueteo ¿Saben algo del coqueteo? Y yo Bueno, no sé si aprendían de verdad, pero La cuestión es que ya les enseñé Sus papás ya me pagaron Vamos a ver el resultado De lo que han aprendido Coqueteen Traten de mirar a la cámara Y sin reírse Ya les voy a dar un ejemplo Así Papi Papi Colabora, papi Yo sé que me quieres, papi Papi Y más papis Ahí, duro papis Hola, papi Te quiero comer Hola, bebé ¿Quieres comer terto? Con esos pasos extraordinarios Ustedes se han graduado De la escuela de viudas y asociados Sus diplomas van a ser enviados por Gmail Y les vamos a hacer Un video promocionando La escuela de viudas y asociados Y bueno mis panas Espero que les haya gustado El video de este sábado De este último sábado de este año Y espero también que hayan pasado Una navidad bien de fructas Y que el año que viene Sea de prosperidad Que la empiecen con las mejores ganas del mundo Y bueno así que Wombras Compartan con sus panas Suscríbanse Denle like Y sean el éxito Wombras El éxito No sean el éxito No, sí, suscríbanse nomás No, sí, suscríbanse morte Y no, sí, suscríbanse nomás Ya ¡Vamos! ¡Vamos! Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.